Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y seguimos con la serie de las aventuras de Selena Y como veis ya estamos en nivel 19, ¿por qué? Porque hice un directo hace, bueno, hace unos días Empecé a jugar en esta cuenta para subir nivel ¿Y qué pasó? Me empecé luego a jugar por mi cuenta y sí, confirmé lo que ya sabía ¿Vale? Por eso habéis tenido un cambio tan grande entre a lo mejor nivel 5 que era el último vídeo Ahora nivel 19 y es que a más nivel hay más gente tóxica en ese sentido Os pondré ahora mismo, o mejor dicho, estaréis viendo de fondo ahora unas capturitas Que todo eso ocurrió fuera de directo Y nada, lo dicho, os traeré, si puede ser el siguiente vídeo ya arranquez con esta cuenta Porque lo dicho, aquí la gente es más tóxica, a más nivel tenga O más se supone que el tío sabe jugar, ¿vale? Es decir, si el tío se piensa que es el puto amo, el tío va a ser súper tóxico Porque va a ver que la gente es muy mala y así encima es una mujer Madre mía, ¿qué hace aquí una mujer? Back to the kitchen, como habéis visto en esa captura Que literal, o sea, le humillé, ¿vale? Porque realmente lo humillé y se portan así, la verdad Pero bueno, lo humillé de forma normal, ¿vale? Que lo maté y ya está Que el tío encima era un campeador de cuidado, de los cojones De esto de ponerse un edificio campeado, en fin, una locura, no iba ni a comentarlo Pero bueno, nada, el próximo vídeo ya será en Ranked con Lady Selena Y en fin, lo dicho, estamos a nivel 19 y en fin, ahora sí que sí Os dejo con un vídeo muy chulo que lo jugamos en directo con suscriptores Subiendo el nivel a esta cuenta Un placer, un bolet 13, no vamos a chiquete, vídeo Por cierto, ya sabéis que voy a subir, o quería subir En este caso, todos los capítulos Desde nivel 0 hasta nivel 30, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que en muchos de ellos no va a pasar absolutamente nada Y va a ser una partida normal y corriente, ¿vale? Así que voy a omitir, digamos, ese primer proceso Voy a ir directamente a Ranked, donde está directamente Esa toxicidad, que sí, que en caso también hay Pero no es igual, en fin, hasta ahora Que metan a la hija de Ash A la hija de Ash no, porque creo que no tiene Vale, al menos nunca le lo he dicho, pero Zofía sí que tiene una hija O sea, no me acordaba, hace poco me lo recordó un suscriptor O sea, que Zofía tiene una hija Te escucho Madre mía, soy como un predator, buscando a los humanos Y va a sacar la cabeza El hijo de Thatcher, pero el hijo de Thatcher Es que el hijo de Thatcher no ponía nada O sea, solo vimos esa pequeña cinemática O sea, de momento no sabemos nada Pero ahora bien, hermanos sí que tiene, o eso creemos Ok, pues mira tú que bien, perfecto Perdón, Not Ser Prox A ver, sí que le he pegado a Glass, pero muy poco, tío Literalmente ninguna Muchas gracias, Not Ser Prox Por eso hagan la suscripción Ya sabéis que todos los suscriptores y resuscriptores Que os suscribáis y resuscribáis Tendréis un cofito gratis, ¿vale? En este caso creo que no tengo ningún moderador Que sea capaz de dar los cofres Venga, todos ahí, todos ahí, claro que sí Los frag, los frag ¿Está bien de esto así? Aguantamos Hostia, hay aquí un montón ya, tú Vamos a evitarlo Cabrones, pero cúbreme Doc, doc, cúbreme, cúbreme Doc, doc, doc No sé, voy Dale Me empodero dentro de suya Tú vas, qué diablo ¿Hemos muerto? Lo siento, lo siento, caramelo Safira Era una muerte necesaria, lo siento Sí, no, no te preocupes, está bien A ver, necesaria no era porque me lo hubiera cargado Necesaria, pues si no las dos, cabrona Estabas en medio, estabas en medio Tu cabeza, la suya, estabas en medio Safira, como es americano Si hay un objetivo delante, debo lo que te permitió A tope Era mi deber Eso ya sabe cuando llegué A ver, sin querer no ha sido Verte he visto, pero Tío Estabas en medio No, en serio, me he puesto muy nervioso En plan, no porque me mataras Sino porque Kirsa no me diese En plan, digo, Kirsa, corre, corre No sé, me he puesto nervioso Es que además Kirsa lo hace en plan queriendo En plan, deja un montón de rap En plan, Kirsa Ay, que no he personalizado la arma por la WiiWi Oh my god, mira como suena esto Ah, que rabia Corre, corre, que son menos y más cobardes Que rabia, no me he acordado, tío Sí, sí, sí ¿Eres andaluz? ¿Perdón, de dónde? De Málaga Ah, vale, se notaba, se notaba Sí, no te preocupes Por uno más No pasa nada ¿Será por tiro que llevo ya? Uno más no pasa nada, hombre No, no te he pegado, tío Que le tira pa'lante Que te vente de vida Madre mía, ya está Safi con eso Cuida, 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 cuida Tocado, muy bien tocado, ¿vale? Arriba Última arriba Métete en punto si quieres Métete, Kirsa, limpio Ojo Ya, ya está limpio No sé si hay Kapkan No, tú métete Vale Entre planta Darky Sin problema Te cubren, ¿vale? No, no Pero cubra, punta ¿Qué quieres? Uf, que te lo cargas Cuida, trampa Kirsa Uf, madre Sí, pero porque ha venido por la trampilla Digo, ¿qué cojones? No sé No oculta el pánico Sí, no escucho salto, Safi No ¿Ves la trampilla? Podéis, ha venido Lo que pasa es que estaban todos mirando Como un perro Y uno miraba a Salchichina En la mano de un hombre Pues No se han dado cuenta Parecen animales Realmente, tengo una cosa Lo han hecho bien, ¿vale? O sea, eso de tirarse uno Va Eh Pero ahora Al poco tiempo Tirarse un segundo Es muy buena idea, ¿vale? Porque no te esperas Que haya otro más en esa trampilla En verdad, está bien hecho Que han tenido mala puntería Obviamente, sí Que han sido unos cabrones Por no dejarme hablar Con el malagueño Obviamente, también Estaba ahí yo hablando tranquilamente Y luego me pega un tiro En todo el pecho, ¿sabes? Digo, macho Tranquilo, hombre Tranquilo Sisto, amigo Vale, Ute No te buques Y Joey Para jugar simplemente Agrégame, ¿vale? En la cuenta Vale No cierres No cierres Ahí está, abrimos Abrimos Siste, siste perfecto Sofí Qué jayte ¿Cómo te invito Si soy de play? Pues malamente No puedes Dice Próxima filtración RC para jugarlo en la nevera En la nevera, ¿no? Pero Esto rojo Más aquí Buenas a Leicester Bienvenido Leicester, bienvenido La que no sale a por el pan Por ese, la verdad Ahí va a salir a Spunky Pero no se me olvida Nada, da igual Venga, mi gente Gente, ganamos ¿Vale? Vale Buah, me encanta, tío Es que este mapa no sé Pero me trae unos recuerdos muy buenos, tío Me encanta Está súper chulo Buah, está muy guapo, tío ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Mami, Julio, hay un par de hechos aquí No me voy a engañar Tres heridos Me falta uno Uno se ha pinchado ¡Hala! Me están quedando las balas, bro ¡Ay! Gracias Otro herido Otro herido Ay, la madre que me parió Eso, ¡ay! Qué frapper soy La madre que me parió No os lo matéis Nadie dirá Ay, mira Vamos a dejarse de caramelo Se hace lace Por culo de caramelo Vamos a hacer Matar a este Un placer, chavales No lo sé Veinti-algo No lo sé Veinticinco Veintiséis No lo sé Buena partida, gente La verdad es que ha sido muy tope Esa ronda Esa última ronda, eh No me hagas ciencia Pero digo Espérate, digo Que he visto otra más Tiene una cosa Sí, perdón Me he hecho la última y me tiro Vale La tercera Al tercero que he tirado Que creo que se termite Ese sí que ha sido puta potra Pero mucha potra, ¿vale? Porque literalmente He disparado a pre-fire Y justo el tío estaba ahí O sea, eso ha sido suerte Y ya está Los otros Algo influyó Que supiera disparar Dice que ahora me estoy ahorrando Alphapack Ah, sí me gusta Mutador Perdón, mutados Sí me gusta Ah, hostia, es verdad 7, soy nivel 3 Y 4 paquetes Lo consigo bastante rápido Parece que no 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 Gracias por ver el video.